Este lunes finalizó la fase de alegatos en la audiencia de primera declaración del caso cooptación del Estado de Guatemala, en el cual los abogados defensores emitieron sus argumentos de descargo. Bárbara Rosas, Saúl Centeno Tellez, Gustavo Juárez y César Calderón fueron los últimos profesionales del derecho que se dirigieron al juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez. Los abogados representaban a Jonathan Chévez, Samuel Aceituno, Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina, respectivamente. Gálvez indicó que durante este martes y miércoles analizará los señalamientos y argumentos de descargo y que el próximo jueves dará a conocer su resolución, en la cual decidirá si liga a proceso o no a los 57 sindicados por el caso. Con información de Gerson Ramos, reportó para Prensa Libre Hoy, Juan Carlos Rivera.